El Ministerio de Educación Nacional sigue trabajando para que los colombianos puedan disfrutar de una educación de calidad y más equitativa. La ministra Gina Parodi inició su semana con una de las mejores y más importantes reuniones del año. Junto a la viceministra Natalia Ariza y el equipo del programa Ser Pilo Paga, escucharon tras haber culminado el primer semestre académico a varios beneficiarios y sus familias. En el encuentro además funcionarios del Ministerio de Educación apadrinaron a estos jóvenes como apoyo en su desarrollo académico. Es una bendición de Dios que Camila cuente en ese momento con acceso a la educación superior. Ella está estudiando ingeniería civil, está muy contenta. Además, buscando el fomento de la lectura junto al Ministerio de Cultura, la ministra Gina Parodi presentó la iniciativa Regalar un libro es mi cuento, con la cual, junto al sector privado, se invita a los ciudadanos a regalar un libro a un niño de los 32 departamentos de Colombia. El 15 de julio de 2015 será recordado como el Día de la Caridad, un día en el que el Ministerio de Educación presentó al país de manera simultánea en cinco ciudades el modelo de indicadores del desempeño en la educación MIDE, que permite conocer cómo están en materia de calidad las instituciones de educación superior en Colombia. Lo que me parece más importante para destacar es que recibimos una nueva herramienta que va a ser importante para el país, no solamente para las instituciones educativas, sino va a ser importante para la calidad de la educación superior colombiana. Por otro lado, en Cali, buscando garantizar el acceso, garantizar la continuidad y la permanencia en el sistema educativo de los más pequeños, la ministra junto al viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, presentaron la política de transiciones de niñas y niños en el entorno educativo. Aquí lo que estamos buscando es colocarnos en sus zapatos, tener empatía con los niños y las niñas, respetando sus emociones y todas las necesidades que tienen al vivir todas estas transiciones. También en Bogotá, en un encuentro emotivo, la ministra de Educación se reunió con 235 rectores de jornada única, los pioneros en lograr que ya cerca de 104.000 estudiantes en diferentes regiones del país puedan pasar más tiempo en el colegio y menos en las calles. El evento contó con la presencia de Juan Manuel Correal Papuchis, quien con su presentación permitió que tanto el Ministerio de Educación como los rectores aprendieran la importancia de reír en el aprendizaje. Asimismo, la ministra de Educación junto al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lanzaron ser pilo paga con instituciones de las Fuerzas Militares y Policía, con el que 300 jóvenes tendrán la oportunidad de formarse como suboficiales de la Fuerza Aérea, brumetes de la Armada o patrulleros y oficiales de la Policía. Seguir en esa senda que ha puesto el Gobierno Nacional cada vez fortalecer nuestras fuerzas militares, trayendo los más pilos del país, ayudamos a eso. Finalmente, como reconocimiento a su labor y compromiso, los 200 mejores rectores y docentes del país recibieron el Premio a la Excelencia Educativa, un reconocimiento a quienes no ahorran esfuerzos en educar más y mejor. Pero este no fue el único premio que recibieron. Los educadores, por primera vez en la historia nacional, hicieron parte y acompañaron los actos conmemorativos de la independencia de Colombia. Por primera vez nos están dando a mostrar lo importante que es nuestra labor como docente y además es un ejemplo a seguir para los demás profesores. La paz se construye desde las aulas de clase y por ello los educadores, la tropa educativa, a partir de este 20 de julio serán reconocidos como héroes. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.